La Academia de Rocket League es un proyecto creado para vosotros, tanto para mejorar en todos los conceptos y mecánicas de Rocket League como para crear un punto de encuentro de unión de la comunidad hispanohablante, para crear torneos, tradear, buscar gente para jugar, estar al día de cualquier novedad del juego, ido y competitivo y mucho más. Tenéis el enlace del servidor del Discord abajo en la descripción y os esperamos a que os unáis. Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo tutorial, un tutorial de cómo volar, cómo jugar en el vuelo. Creo que es un tutorial muy importante de caras a mejorar Rocket League y este tutorial está encarado básicamente pues tanto a nivel básico como a nivel avanzado. Como ya os he comentado creo que en la intro que habréis visto anteriormente, forma parte de muchos tutoriales que hay en la Academia, tenéis el link abajo en la descripción y vamos a ello. Bueno, primero de todo os voy a explicar cómo vamos a dividir el tutorial. Primero de todo vamos a empezar por el vuelo rápido, a la explicación de la manera más rápida y fácil de hacer el doble salto. A unas pequeñas pinceladas en el apartado de controles para que tengáis la mejor configuración para poder realizar pues todo tipo de vuelos. Hablaremos también de los tipos de airroad que hay y finalmente pues las cuatro mecánicas más importantes en el aire que son el air dribbling, el doble toque, el flip reset y el seeding. Así que vamos a por lo primero de todo que son los controles. En el apartado de controles vamos a ser muy breves, tendréis también una pequeña explicación con el apartado de controles de mando de parte de torres. Pero ya tenéis un tutorial exclusivamente para ello en configuraciones y controles, lo tenéis tanto en YouTube como en el apartado de la Academia. Pero cuatro pinceladas básicamente, yo tengo dos controles por defecto de ratón y prácticamente nada afecta las posibles configuraciones, afecta al teclado. Y básicamente es el cable aerial safety que os desactivéis. Si queréis la explicación de qué es, tenéis el otro vídeo. Y en el apartado de mando pues aquí tenéis una pequeña explicación de cómo torres pues os he explicado las configuraciones adecuadas. Bueno chavales, para el tema de bolas rápido, de los bolos rápidos, etcétera, etcétera, en mando tenéis que tocar dos cositas. Controles, sobre todo, rodar por el aire, rodar hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? Os lo deberíais de cambiar a un botón que os alcanzáis bien o, yo qué sé, os guste que esté ahí el rodar en el aire o tal porque lo vayáis a usar mucho, etcétera. Por ejemplo, el que más uso es el rodar hacia la izquierda, lo tengo en el L1, ¿vale? Y pues bueno, el rodar por el aire libre lo tengo en el R1 y el rodar hacia la derecha en el L3. Vale, dicho esto, vamos con el tema de la sensibilidad, zona muerta, ¿vale? Sensibilidad a conducción en el aire obviamente no afecta, ¿vale? La sensibilidad aérea yo la tengo 1,50 porque la tengo ahí básicamente, si la tengas muy alta, si te va a ir mucho el coche, si la tienes muy baja, vas a controlar mucho el coche, pero va a ir lentillo girando. Y pues bueno, las zonas muertas y tal, básicamente todo esto, todo lo que hace cada sensibilidad está aplicado en el vídeo de la configuración y controles para mando, ¿vale? Así que nada, dicho esto, os dejo. Siguiente punto, vuelvo rápido. Para volver de una manera más rápida y más óptima y más fácil de todas, el doble salto. Tenéis explicación del doble salto en otra parte de la academia, un tutorial, tanto para mando como para teclado, así que tenéis la explicación ahí. Pero lo más importante de esto es usar el doble salto de tal manera que gastemos el menos boost posible y siempre tener guardado un poco en caso de que no termine en gol o haya que ir para atrás o haya que ir otra vez, cualquier cosa. Y siempre pues ir lo más rápido posible. También hemos creado dos training packs para que practiquéis tanto el vuelo básico como todas las mecánicas avanzadas que ahora explicaremos, el air dribbling, el flip reset y todas ellas. Vais a ir viendo ejemplos a medida que voy explicando y para que las entendáis todos. También recordad que esta mecánica del doble salto requiere de muchísima memoria muscular y os recomiendo que lo practiquéis todos los días. Ya lo he mencionado en varios tutoriales pero os lo recuerdo porque es una cosa importante, ir practicando el doble salto y mecánizarlo para no hacer backflips. O sea, no es cuestión de ser bueno o ser malo, es cuestión de memorizar y tener memoria muscular. Siguiente punto, el air roll. Para que no sepáis que es el air roll, es básicamente el giro que hace el coche sobre sí mismo para poder tener básicamente un mejor control sobre él. Hay dos tipos de air roll, el air roll libre y el air roll direccional. Y dentro del direccional tenemos el left y el right. Muchas veces cuando yo estoy en directo, por cierto, Twitch.tv barrastaque me podéis seguir, hago directo prácticamente todos los días. Me preguntáis que por qué hago tantas volteretas, tantas piruetas como lo queráis llamar, dar vueltas. Y que si voy más rápido usando el air roll básicamente. No, no vais más rápido usando el air roll. Todos los pros o todos los jugadores de rango alto lo usamos básicamente para orientar mejor el coche de tal manera de llegar antes al balón o darle mejor al balón para poder seguirla o hacer distintas mecánicas. El air roll es una cosa importantísima. La diferencia entre un air roll y otro, entre el libre y el direccional, es prácticamente mínima. Básicamente con el direccional puedes hacer un giro que se llama, yo siempre lo he llamado tornado que lo estaréis viendo en pantalla a la vez con un salto que se llama stall. Que con el libre no podéis usar. Nuestra recomendación es que no te centres en usar solo un air roll sino que intentes masterizar dos. Es decir, dividimos como he dicho el libre y el direccional y dentro del direccional está el left y el right. Pues por ejemplo en mi caso yo uso el air roll libre y el air roll left. Y en el caso de torres pues usa los tres. Yo te recomiendo que mínimo uséis dos pero también por ejemplo alfa 54 reciente campeón del mundo solo usa el air roll libre. Así que es ir practicando dos, simplemente tener en cuenta que hay diferencias entre estos dos air rolls. Bueno, ahora entramos en el apartado de mecánicas avanzadas. Primero de todo hablaremos del air dribbling. El air dribbling por si no sabéis que es, básicamente es la mecánica que consiste en llevarse el balón en el aire pegado al coche hacia arriba. Pues para superar a tus rivales, para hacer un pase e incluso para defender. Es una mecánica que es importante masterizar, sobre todo para subir de rango más o menos a partir de champion, más o menos gran champion. ¿Cómo hacemos un air dribbling? Se puede hacer de dos maneras diferentes. Primero de todo tenemos el air dribbling desde el suelo, donde lo más importante es el primer toque, el cual tenemos que dar. Tenemos que hacer que el balón se debe un poco y nosotros a continuación empezaremos a volar cerca del balón, consiguiendo así que el balón se pegue al coche. Después deberemos mantener una velocidad constante a la pelota para que no se despegue de nosotros y usando el nitro poder llevarla hacia donde queramos. Por otra parte tenemos el air dribbling desde la pared, donde igualmente lo más importante es el primer toque. El primer toque sutil, suficientemente fuerte para que se despegue de la pared, pero no suficientemente lejos como para que esté lejos de nosotros para que no podamos seguir el balón. Posteriormente usaremos el salto, usaremos el air roll para orientar el coche y mantendremos una velocidad constante a la pelota, al igual que el air dribbling anterior que os he comentado. Recordad que tenéis entrenamientos personalizados en la descripción, tanto para el air dribbling del suelo, como para el sealing, como el air dribbling de la pared, para cualquier cosa donde podáis practicar todas las mecánicas. Es importante practicar ese primer toque porque es lo esencial para poder realizar un buen air dribbling, incluso reset, sealing y cualquier mecánica posible. Siguiente mecánica avanzada, entramos en el apartado del doble toque. El doble toque yo creo que es la mecánica más fácil dentro de las mecánicas avanzadas y lo más importante básicamente es dar el primer toque. Se tiene que dar con suficientemente fuerza como para que llegue el balón al backboard, es decir, a la pared de la portería contraria y que tu coche no se desestabilice y corregir la posición para poder seguir ese balón. En este caso, pues para corregir dicha posición, como os he comentado, tenemos el air roll. La parte más complicada de todas es posicionar el coche de la manera correcta usando el air roll para darle al balón con la zona del coche que queramos darle para dar el balón pues hacia portería, para dar un pase o por cualquier otra cosa. Repito, tenéis entrenamientos personalizados que os sirven para practicar también el doble toque. Ahora entraremos en el apartado del flip reset. Antes de explicaros cómo funciona y en qué consiste, os aviso de que toda esta explicación simplemente es la teoría. Obviamente yo no os puedo enseñar a hacer un flip reset perfecto. Como he dicho muchas veces, el rock o dick es un juego de mucha memoria muscular y de mucha práctica. Así que con los entrenamientos que os he comentado, no os desesperéis. Tened paciencia e ir practicando que a medida que vais practicando vais a ir mejorando. Bueno, como comentaba, flip reset. Esa mecánica que más me habéis pedido que explique. Básicamente, ¿qué es? Pues consiste en poner las cuatro ruedas sobre el balón en el aire y tener de nuevo el salto para poder marcar goles como este que vais a ver en pantalla ahora mismo. Hay muchas maneras para conseguir esta mecánica, pero la más sencilla de la que os recomiendo para que empecéis es poniendo el coche debajo del balón, como veis ahora mismo, en pantalla. Y dependiendo de las situaciones en las que estemos, pues usaré el salt de instantáneamente o usaré el error y para poder hacer una jugada distinta o cualquier otra cosa. Cuando vosotros ponéis el coche, o sea, el coche de las cuatro ruedas sobre el balón, recordad que el salto es infinito. Es decir, os va a durar todo el tiempo que queráis. No es como cuando saltáis y os dura, si no me equivoco, son un segundo y medio, dos. Os dura tiempo ilimitado para poder usarlo. La manera más sencilla de realizar un flip reset es saltando bajo mi punto de vista desde la pared, haciendo un toque suave, como os he comentado en el aire dribbling. Saltar, usaré el airroll para encarar el coche debajo, como os he explicado en la posición anterior, y para poder tocar el balón con las cuatro ruedas. Creemos tanto Torres como yo que es la mecánica más difícil de masterizar, así que os recomiendo de verdad que practiquéis mucho, no os agobiéis y tened paciencia, que a medida que vayáis practicando, os va saliendo. Y finalmente, la última mecánica avanzada, pero no menos importante, el seeding. ¿Qué consiste el seeding? Pues básicamente consiste en llevarte el balón hacia el techo, dejarte caer sin usar el salto, de tal manera que sigues teniendo el salto durante un tiempo ilimitado, como cuando usas el flip reset, pues lo mismo. Y poder usarlo en cualquier momento sin que el rival pueda reaccionar a tiempo. Lo más importante de dicha mecánica es el toque inicial, es muy parecido a los dos anteriores que os he comentado del toque inicial, pero este tiene que ser un poco más fuerte, intentar que no toque el techo. Porque si toca el techo, va a ir hacia abajo y no vais a tener el suficiente tiempo para poder dejaros caer. Ya que si toca el balón al techo, pues el balón va hacia abajo y nos da tiempo pues a ir hacia el balón. Finalmente, es usar el iRod y el salto, pues cuando creamos que sea el momento adecuado. También hay otra variante, que es hacer exactamente lo mismo, pero saltar desde el techo. En ese caso, pues no tendríais el salto infinito, ya que habréis saltado, pero tendréis pues como si saltarais desde el suelo, pues lo mismo. No sé si es un segundo y medio, dos segundos, pero también es otra forma de hacer un seeding. Bueno, hasta aquí el tutorial. Creo que es un tutorial bastante completo, sobre todo porque están los entrenamientos personalizados. Sé que explicando las cosas con teoría, con palabras, es bastante complicado de entender, pero yo creo que me he explicado bastante bien. Además que habréis visto en todo momento ejemplos de cada cosa que he estado explicando. De verdad, os repito otra vez, tener paciencia es un juego de mucha práctica. Yo no os puedo enseñar a hacer un iRod como los que hago yo ahora mismo desde la noche a la mañana, porque yo llevo jugando desde 2015. Soy profesional, tengo muchísimas horas, o sea, no intentéis compararos con los pros. Id a vuestro ritmo. Hay mucha gente que me pregunta, tengo mil horas y soy champion 3. Ah, chavales, de verdad, cada uno va a su ritmo. Disfrutad del juego, que es lo más importante. Muy poca gente ha llegado a profesional. Y de verdad, tener mucha paciencia. Espero que el tutorial os haya servido, que es lo más importante, que me hayáis entendido. Tenéis el training pack en la descripción, tenéis el link del Discord de la academia en la descripción. Y si podéis darle a like y suscribiros, pues agradecería un montón. También tenéis el link de las redes de torres en la descripción por haberme ayudado en esta pequeña explicación de los controles. Y poquito más que añadir. Nos vemos en la próxima.